Epístola satírica y sensoria, contra las costumbres presentes de los castellanos, escrita al conde duque de Olivares, Francisco de Quevedo. No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca y a la frente, me representes o silencio o miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Hoy, sin miedo que libre escandalice, puedo hablar el ingenio asegurado, de que mayor poder le atemorice. En otros siglos pudo ser pecado, severo estudio y la verdad desnuda, y romper el silencio el bien amado. Pues sepa quién lo niega y quién lo duda. ¿Qué es lengua la verdad de Dios, severo? Y la lengua de Dios nunca fue muda.